¿Qué es esto si no despertar? Alarmados están los que te hicieron daño Porque se acaba la estirpe maldita Porque se muere su sádica sombra ¿Qué es esto si no el acabar de la noche oscura? La trágica muerte retira su daga tan dura Y deja pasar a la luz cada vez más pura Que instala reinado aunque le hayan borrado su clara estatura ¿Qué es esto si no cabalgar sobre un bravo corcel Que conduce y que llama a aquellos de seño funcido Indignados están pues termina su cielo ¿Qué es esto si no libertad? Empujando con fuerza Llevando desde el corazón valentía y entrega ¿Qué es esto si no la verdad? Caminando en la calle Me provoca ilusión, me surgió rebelión Su dulzura y su talle Nos dirá una voz que ha llegado el tiempo La necesidad de un hombre nuevo Que no apague este sol Que corrija el sueño Que te abrace luego Luego Con amor ¿Qué es esto si no despertar? Mis hermanos avanzan a un futuro sin miedo Que salen los ojos Que declaren peños No somos iguales Pero somos ciertos y bellos Que se suscino en aclarar una noche oscura La tránsula muerta Tiene a su vaga impura Y deja pasar la luz cada vez más segura Que abraza un legado Que le hayan violado su frágil ternura Nos dirá una voz que ha llegado el tiempo La necesidad de un hombre nuevo Que no apague este sol Que corrija el sueño Que te abrace luego Luego Hey Y ya verás Es posible soñar Que llegará La alegría y la paz Nos dirá una voz Es que ha llegado el tiempo La necesidad De un hombre nuevo Que no apague este sol Que corrija el sueño Que te abrace luego Luego Como Que ha llegado el tiempo De un hombre nuevo Que corrija el sueño Que te abrace luego Que ha llegado el tiempo Que ha llegado el tiempo De un hombre nuevo Que corrija entero Que corrija entero De un sueño Que refunde la patria De nuevo Que ha llegado el tiempo De un hombre nuevo De un hombre nuevo De un hombre nuevo Que corrija entero Este sueño Que refunde la patria De nuevo Que ha llegado el tiempo De un hombre nuevo De un hombre nuevo Que corrija el sueño Que te abrace luego Que corrija el sueño De un hombre nuevo Que corrija el sueño 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 Gracias por ver el video.